Hola a todos bienvenidos a cómo limpiar tu casa, yo soy Verónica Moon y en este vídeo os voy a enseñar cómo hago la puesta a punto de mi terraza, vamos a limpiarla completamente durante este invierno no la he limpiado así que hoy vamos a hacer una limpieza bien profunda, lo primero que he hecho ha sido sacar las plantas artificiales que tengo en la celosía y ahora con este tipo de plumero que es un plumero con un poco más rígido, lo que estoy haciendo es quitar todo el polvo que hay en la pared, le doy bien por toda la zona, incluido por encima del baúl y ahora le voy a dar por la pared, ya sabéis que el polvo se acumula en todas partes y también si se ha podido hacer algún tipo de telaraña pues con el plumero lo voy quitando todo. Lo siguiente que hago es que voy a coger el aspirador y voy a pasarlo por encima del baúl, también lo voy a pasar por encima del muro y de esta forma pues intento quitar el máximo de polvo posible, ya que luego pasaré a limpiarlo con un cubo con agua y un trapo y de esta forma pues evitamos que se haga demasiado barro. Ahora vuelvo a coger el plumero tipo cepillo que he utilizado antes y voy a quitar todo el máximo de polvo posible que haya, sobre todo haciendo un poquito de hincapié debajo de la mesa y ahora antes de limpiar profundamente los muebles lo que voy a hacer es pasar el aspirador, lo paso por la alfombra y luego hago bastante hincapié en cada uno de los huecos que hay en el suelo, es un suelo de madera y cada una de las láminas tiene un huequecito donde ahí se acumula muchísimo polvo, entonces tengo que ir haciendo como un poco más de hincapié, después debajo del baúl también es una zona donde también se acumula bastante suciedad, entonces pues nada voy pasando el aspirador por todo el suelo para intentar dejarlo el máximo de limpio posible antes de fregarlo. Ahora ya voy a pasar a limpiar los muebles, he cogido un cubo con agua templada y le he echado un chorro de KH7 quitagrasas, es un producto que utilizo muchísimo para limpiar mi casa sobre todo suciedades pues más difíciles, en el caso de la terraza pues llevo como os decía todo el invierno sin limpiarla y pues está bastante sucia, le he dado por toda la celosía, ahora le estoy dando a las ramas artificiales y las voy colocando en su sitio y algo que me gusta hacer es hacer algo de depuración, en este caso este cubo que voy a coger ahora se va a marchar de casa, la verdad es que ahora mismo no tenía ninguna planta, no lo estaba utilizando, lo tenía en un rincón cogiendo polvo, entonces es importante que siempre que podamos hagamos depuración y de esta forma pues no acumular cosas innecesarias. Sigo limpiando la mesa y voy a limpiar también las sillas sin olvidarme de limpiar la parte de abajo, también me he dado cuenta que en la pata de las sillas pues habían pelusas y es que la suciedad ya sabéis que va a parar a todas partes y ahora os enseñaré cómo está el agua porque puede ser que parezca que estaba todo limpio pero os prometo que no era así, que para nada estaba limpio y bueno la prueba de ello pues ahora vais a ver cómo estaba el agua de sucia porque voy a tener que volver a cambiarla, mirad que sucia y ya habéis visto lo que he limpiado, de momento he limpiado la celosía, el baúl, la mesa y las sillas, no he limpiado nada más, he tirado el agua sucia, he vuelto a echar agua limpia y caches y tetagrasas que también funciona genial para limpiar el toldo, yo ahora estoy limpiando todo lo que es la barra que también tenía muchísimo polvo acumulado por la parte de aquí arriba que no sé si lo podéis ver bien en las imágenes, así que acabo de limpiar esta zona y por último voy a pasar a limpiar el muro, el muro también que aunque he pasado el aspirador siempre me gusta darle un poquito también con la valleta bueno pues el agua ha terminado igual de sucia que la anterior, así que me llevo el cubo y voy a traer la fregona, para fregar el suelo voy a utilizar el KH7 BESIC que es un insecticida fregasuelos que repele cucarachas, hormigas, arañas, pulgas y ácaros y la verdad que para la terraza pues me funciona genial porque al estar en la intemperie pues siempre va bien fregar con algún tipo de producto que repela los insectos más comunes, tengo que decir que el olorcito que está dejando en el suelo huele increíble, huele a lavanda, ahora sí que voy a acabar de fregar justamente en el sitio donde va a ir la mesa y las sillas, las coloco en su sitio y sobre todo pues intento no dejarme ningún hueco porque bueno en cada uno de los huecos ya sabéis que hay polvo así que intento dejarlo el máximo de limpio posible, ya termino de limpiar por la zona de debajo del baúl donde tengo la planta y ya pues voy a tirar este agua y estoy pensando en la decoración, van a ser cuatro cosas ya sabéis que a mí no me gusta decorar en exceso, además cuantas más cosas tienes, más polvo coge, o sea que va a ser algo muy concreto, voy a poner la alfombra en su sitio, guardo los productos de limpieza, encima del baúl voy a poner estos cojines de macramé, en la mesa voy a colocar la cesta, una vela, la planta y la regadera, encima del muro voy a colocar esta regadera con luces y estas tres velas encima del baúl, y ahora sí que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!